Por primera ocasión en 29 años de registro, el gobierno de Morelia liquidó la deuda a largo plazo ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la cual, al inicio de esta administración, ascendía a más de 140 millones de pesos y que fue saldada como resultado de las políticas de honestidad, combate a la corrupción y la impunidad. Durante toda la administración, el manejo responsable de los recursos de todos los morelianos ha sido una de las principales características, lo que ha permitido no solo más obras y programas en beneficios de todos, sino abatir a deudos heredados de otras administraciones y así entregar finanzas sanas a la ciudadanía. La Viña Aranda Ortega, síndica municipal, así como la tesorera María de los Remedios López Moreno, resaltaron que esto representa un registro histórico, puesto desde que se iniciaron los registros en el año 1993, nunca se había liquidado la deuda a largo plazo. En tanto, el gerente ejecutivo Banobras en Michoacán, José Eduardo Díaz Valdés, resaltó la excelente gestión realizada por el gobierno de Morelia para cumplir un objetivo que dejará finanzas sanas para que la sociedad pueda ser más favorecida con acciones en todo el municipio. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.